Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. Hoy vamos a continuar con esta serie o miniserie sobre SSH. En algún momento haremos una serie de videos sobre SSH con más profundidad. Pero bueno, hemos visto algunos, hemos hecho algunos videos sobre SSH donde hemos hablado, entre otras cosas, de la conexión SSH usando usuario-contraseña, generar llaves públicas-privadas, conectarse con llaves públicas-privadas. Bien, pero ¿qué pasa? Recientemente te has contratado tu VPS. El proveedor de VPS te dijo, mira, sí, aquí tienes el usuario ROOP, te lo envió por correo, aquí tienes la contraseña y tienes la consola para acceder a ese VPS. El proveedor te da la consola y vamos a suponer que esta es la consola y entras perfectamente con el usuario ROOP. Pero ¿qué pasa cuando tratas de conectarte de forma remota con ese mismo usuario a ese servidor que ya viste que tiene una IP o un nombre? Vamos a ver la IP. Ok, es la 135.168.100.135. ¿Y qué pasa cuando haces esto? Y ves, vamos a dejarlo ahí y ves, vamos a ponerlo arriba. Ok, hasta aquí tenemos, vamos a suponer que esta es la consola de tu proveedor de VPS, tu proveedor de servicio y ves que estás conectado, pero en cambio aquí, en cambio aquí no puedes conectarte. Entonces, vienes acá de nuevo y dices, no, es que el servicio SSH a lo mejor no está funcionando. Déjame ver, sí, déjame ver si está funcionando con este comando. Dice, sí, sí está funcionando. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, lo que pasa es que hay una configuración en el servidor SSH que te está impidiendo conectarte con el usuario ROOC usando usuario y contraseña, o sea, el usuario de ROOC y la contraseña para ese usuario. Esta es una medida de seguridad que viene muy, pero muy bien, porque lo recomendable es que usted se cree un usuario estándar, se cree llaves públicas y privadas, como lo vimos en un video anterior, y luego con esas llaves públicas y privadas se conecte con ese usuario estándar y luego cambie al usuario ROOC con el comando SUDO o SUB. Pero en fin, digamos que usted tiene por primera vez este VPS que está nuevo y entonces quiere conectarse de forma remota a ese VPS porque la consola de su proveedor de servicio no le da todas las facilidades que puede tener cuando se conecta de manera remota. Por ejemplo, acá vamos a suponer que no puede hacer scroll y mirar el historial, en fin, y hasta que usted no prepare su VPS, lo deje listo para funcionar. Entonces, por lo menos, necesita conectarse con el usuario ROOC, aunque luego, por supuesto, deshabilite lo que es la autenticación usando contraseña. Entonces, ¿cómo podemos cambiar este comportamiento? es lo que vamos a ver en este video, que es muy fácil. Puede usar el editor Nano, puede usar otro editor, pero por ejemplo, Nano es muy fácil de usar y con Nano, SCH, 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 D, CONFIT. ¿Y qué vamos a buscar? Vamos a buscar el usuario ROOT. Bueno, aquí mismo lo tenemos. Aquí está. Y tenemos esta directiva aquí. Y lo único, y si quieren, lo que podemos hacer es copiarla. Vamos a copiar esta directiva en Nano con escape 6 y después control U puede copiar esa línea. Y ahora le doy Yes. Y lo único que tengo que hacer es reiniciar el servidor SCH. Ahora, vemos aquí y como pueden ver, ya nos conectamos de manera remota usando usuario y contraseña. Recuerde que este cambio debe ser temporal. Debe ser para que usted prepare su VPS y luego revierta ese cambio y use llaves públicas y privadas con un usuario estándar. Bueno, esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.